King of Kings Es una lluvia de alcohol que te empapa Una nube de humo que te arrebata Siento el hechizo de sus ojos de gata Que te seducen y sus carras te atrapan Ese bonazata que ha vacilado contigo Y que ha puesto a gatiar lento tu amigo La trato de cambiar pero no lo consigo Hoy me notizan moviendo el ombligo y yo tan receptivo Que me tiene manso fumando su mano porque no me alcanzo Atrapa, pasa, lanza y esa no da un paso Ese es puro atraso pero me caso por un choconazo De beso y abrazo, nada de compromiso ese es un reemplazo Una nota loca que yo no rechazo Un fuego en la boca que me quema el paso Un bonga bongazo Chiquitito jugo contigo Y temblor con su senso al hechizo Hoy en tu chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Hoy en tu chiquitito jugo contigo Y temblor con su senso al hechizo Hoy en tu chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojitos brujos que a pescar te llevan Eeeh, eeeh, y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojitos brujos que a pescar te llevan Eeeh, 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 ojitos chiquititos color verde selva Tiene lo de ella pues huele a su cena Se arrope en una hoja de miel con avena La piel le sabe a mango en el níbar de canela Cautivan sus colores en su tono blanca arena Esa es una sirena que cautiva todas tus penas La nena, te lleva donde no te espera Tan fiera, que te mata donde quiera Viaduela, como todos la desean Que espera, para que sea tuya y tú de ella Esa juega con tu mente, hasta dejarte demente Pero que bien se siente, que te echa el diente Chiquitito jugó contigo, y tembló con su senso al hechizo Ojitos chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y subió, te hizo Ojitos chiquitito jugó contigo, y tembló con su senso al hechizo Ojitos chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y subió, te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojitos brugo que a pecar te llevan Eh, 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 eh Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojitos brugo que a pecar te llevan Eh, 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 eh Gradoado de la Natural High Faith, Faith, Julian, Eliel, Eliel El de los ojos colorados Ojitos chiquitito jugó contigo El rey, de los ojos colorados El rey, de los ojos colorados Put your lights to set Eh, king of kings Eres lo único, con la King Que ha sido 1, 2, 3, 4 Marchando mi combo, formo un alboroto 1, 2, 3, 4 ¡Salte! ¡Qué va pasando mi combo! Uno, dos, tres, cuatro, marchando las gatas por manalborotas Uno, dos, tres, cuatro, ¿qué va pasando? Mami con la matazora, poderes a tela, si el alcohol te controla, el negro te consuela Rompe esa consola, con él y la abuela, como si no sea, la misma canela Ella vea que es pura candela, un cienzo y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese bruto que a mi combo desvela, no le rega vela No te va por vela, vea, vea que es pura candela, un cienzo y vela, a lo viejo escuela Ella tiene ese bruto que a mi combo desvela, no le rega vela, no te va por vela Mami con la matazora, uno, dos, tres, cuatro, marchando en mi combo Forma un alboroto, uno, dos, tres, cuatro, salte, ¿qué va pasando? Mami con la matazora, poderes a tela, si el alcohol te controla, el alcohol te controla Yeloistas van alboroto, dos, tres, cuatro, Dos, tres, cinco, cinco, tres, cuatro, Hola, Mi a mami, Ben a guadjí, bringe it over here, come and have a seat Sit with a gangster, gip with a gangster, me y Di no mind, tiene que ser más gausas ¡Suscríbete al canal!